El principal problema que enfrenta la oposición venezolana hoy día se encuentra en sí misma, en su interior, y es la ausencia de una dirección política efectiva que le permita avanzar en este escenario actual. Para ilustrarlo de alguna manera, de un lado tenemos un Hugo Chávez que ejerce la dirección política de un proyecto político a través de organizaciones políticas contando con todos los recursos del Estado y con una idea muy clara de lo que quiere y lo que busca. Del otro lado tenemos un archipiélago de organizaciones sociales y políticas que están comenzando a generar un liderazgo, están comenzando a diseñar un nuevo proyecto político democrático, pero que carece de una dirección política que la oriente, que le indique cuál es el camino a seguir. Entonces hay un conjunto de iniciativas que se distribuyen, por decirlo así, en distintas vertientes que no convergen en una postura que le permita avanzar. En cambio, del otro lado tenemos a un monstruo del Estado, de la política, avanzando abiertamente. Todo lo cual nos indica cuál es la principal tarea que debe tener hoy la oposición en Venezuela, construir una dirección política.